Música Beli, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Música Ándale Miguelito, caminale Híjole, Beli, es que me duele mucho mi panza, ya no aguanto ¿Qué sería lo que te dice, Dolor? Y yo digo que no me cojo el cojo de inopaque de tomate, Miguelito Puede ser los frijones con chorizo Oh, no, Beli, o las empanadas Ah, sí, las de calabaza Sí, se me hace que solo hizo daño Híjole, no, no, no creo que sea eso Bueno, mira, lo importante es que llegue, llegamos aquí Te vamos a llevar con el doctor y te va a revisar, ¿sí? Híjole, sí, pero rápido, Beli, porque ya... Ahí vamos, venga, por allá están los elevadores Es que ya no aguanto, Beli, por favor Polina, ya estamos aquí los elevadores Vamos a aplicarte aquí para que se abra y ya vamos a llegar con el doctor Sí, ya, ya quiero estar con el doctor, pero ya no aguanto Ay, ya deja de quejarte, ya te dije que es por cenar tan tarde Ay, no, yo creo que por todo lo que se comió, Miguelita Pobrecito, le duele mucho, vente, Pepo, pásenlo Pásenlo, pásenlo, pásenlo No se tarden, por favor, camínalo rápido Ahorita te van a atender Eso espero, ya no aguanto No me va a reventar mi estómago, ya no aguanto Ay, Miguelito, esperad, ahorita ya subimos No me acuerdo Ay, no Dígase, Beli Sí, tranquilo, Miguelita, ya vamos a llegar Beli, pero es que eso se está tardando demasiado Pues nada más lo que tarda es subir el elevador, Miguelito Y si yo te subo, Miguelito, para que ya no te sigan durmiendo, yo te ayudo Híjole, no es... Eso duele, eso duele la pancita Ay, no, no me toques, me duele más, Pepo A ver, a ver, espérense Ay, ¿a qué será? No, sí no es No, no, tampoco A ver, déjame ver dónde es En el 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 Ay, no se pica la chica No, no le piques a todo Para saber en cuál es Ay, ándale Ya, no le piques Ay, Beli, me faltó el 7 Pero tú, a lo mejor es en el 7 Se va a abrir en todos los pisos Híjole, es que ya, ya no aguanto Es en serio, Beli Tranquilo, Miguelito, tranquilo ¿Qué voy a hacer? Ay Ay, a ver, a ver, a ver Ay, no hay ningún doctor aquí, Beli, tampoco No, aquí no es tampoco Ay, métete, Beto Pero no te salgas Ay, Beli, pues es que me tengo que asomar Ya, 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 ya no le piques Ya Voy a poner aquí para que no le pique Que todo le pica Ay, auxilio, por favor, doctor, ¿dónde está? Ya quiero llegar Tranquilo, Miguelito, tranquilo No pasa nada Ya no aguanto Ay Cálmate, Miguelito, mira Ya se abrieron todos los pisos Nada más queda uno En ese tiene que ser tranquilo Ay, ok, ya está bien Ya le puse Tranquilo Pero voy a esperar Ay, sí, está pasando Ay, no ¿Qué está pasando? Ay, yo te lo abro ¿Qué amo? Sí, sí, ¿qué está pasando, Beli? No sé, Gito ¿Qué? Tranquilo, tranquilo Beli, no veo nada, Beli Ay, ay, ¿qué está pasando? Ay, no sé, Beto, cálmate Tengo que guardar la calma Respire profundo ¿Qué está pasando? Ay, no ¿Qué vamos a hacer, Beli? Beto ¿Dónde? No funciona ningún botón Híjole, ¿qué está sucediendo, Beli? Que tampoco veo nada Mi bella se está prendiendo la luz ¿Qué está pasando? No funciona ningún botón Ay, a ver, Beli Déjamelo intento yo A ver, a ver Ay, ha estado dando calor Ay, es cierto, Beli No funciona ¿Qué vamos a hacer? Ya nos quedamos aquí encerrados Creo que el elevador ¿Qué? Está atorado ¡No! Ay, no Cálmese, cálmese, cálmese todo Sí Debe de tener un botoncito de alarma Ñuñeme No lo veo ¿Dónde está? Ay, ya debe tener una campanita Búscalo, búscalo, Beli ¿Aquí? Ay, sí, pícale No, no funciona Ay, ya sé Pues vamos a hablarle al doctor Por teléfono Para avisarle que estamos aquí atorados Híjole, pero ¿Quién trae el celular? Yo no Tú traes, Miguelita Ay, no A mí se me olvidó Tú meto Beli No, me lo terminé jugando La pila ¿Tú? Oh, no Yo no tengo un celular Pues yo no lo bajé Porque me quedé sin pila Dije, pues para qué lo ando cargando ¿Por qué, Beli? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Ay, no sé Auxilio Ayúdenos Estamos aquí en el celular Ay, ya se tomó este nevador ¿Tenemos un churro aquí? Ay, Beli Todo fue tu culpa ¿Mi culpa? ¿Por qué mi culpa? Ay, porque hubiéramos agarrado las escaleras Pero tú ¿Tú no quisiste caminar? Son ocho pisos Ay, no Estás medio quería caminar Auxilio A ver, es que lo intento otra vez aquí en la campanita Ay, no Ya me desesperé Yo tengo un churro aquí Está funcionando Por favor, yo no aguanto Ay, por favor Mi hermanita Le duele el estómago ¿A ti está escuchando los ruidos? A ver No es posible Se quedaron adentro Ay, no, pero no hay nadie ¿Qué podemos hacer? A ver Ay, ay, ay Ay, niños Llevamos más de tres horas encerrados aquí Ya se veía Estoy bien desesperado Ay, no Nadie nos escucha Nadie se ha dado cuenta Nos estamos muriendo de calor Estamos bien cansados Oye, disculpa ¿Tú me podías ayudar? Claro ¿Qué pasó? Pero lo que pasa es que en el elevador Se quedaron atoradas Las personas están grito y grito Y no sé cómo ayudarlos Claro, vamos No Pero vamos a pasar Ay, se escucha algo Ay, sí Silencio Sí, mira, mira, ven Que se esté elevando Sí, ya no te preocupes Ya hablamos de cimiento Nomás escuchen de planarla Para que se abra A ver, está muy asustada Ay, sí Niño, se abrió la puerta Ay, no, 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 no Salí a todos Ay, no, no, no Espérame Espérame Y si yo también voy Ay, ¿qué fue que no se abrió la puerta? Ay, no Ay, no, no Gracias, gracias Veníamos como cuatro horas Y atorados De nada Ay, bueno Ahora, oiga Es que andamos buscando al doctor Ajá, está a este lado ¿Seguro? Sí Ay, no, no Vamos al doctor A ver, cabecita Meloni, ¿qué aprendiste hoy? Este Que no debo de picarle A todos los botones Diste que a lo mejor Eso fue lo que causó Que no se abriera el elevador Y nos quedamos encerrados Amiguitos No, deben de estarle pique, pique, pique el elevador Porque se puede descomponer Meli, pero es que ellos estaban desesperados Porque a Miguelito le dolía mucho el estómago Ay, ya lo sé, Beto Pero que nos sirva la reacción Y ahora sí Vámonos al doctor Sí, vámonos Si les gusta el video Denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos Y síganos en todas nuestras redes sociales Nosotros somos el show de Beli y Beto Al doctor Y al señor también gritó ya El show de Beli y Beto Ay, no, vamos Acámenes Acámenes Como normal Rápido Hey, Beto Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Ay, no